Esta es una especial dedicación Dedicada para un ser querido Para un ser amado Para mi madre Y aprovechando la ocasión para pedirte perdón María Emma Mejía Esto es un sentimiento Desde lo más profundo de mi corazón Para ti madre mía Hasta donde tú estés Te escribo esta canción Con la dedicación Para lo bello Lo más sincero Para mi madre Sé que estás contenta porque ya dejé la calle La droga y el alcohol Pero eso no cura tu dolor En los duros momentos me arrepiento Por no estar a tu lado Y tú lo sabes que no es que yo no quiera Pero el destino me ha llevado a lugares muy extraños Y desconocidos Espera madre mía no te vayas Espera mi regreso que por eso es que yo rezo Y porque mi conciencia no la tengo tranquila Estar tan lejos y no poder hacer nada Hundido en la tristeza y en la soledad La melancolía que me abraza A cada momento de mi vida Es una puñalada en medio del dolor Aguanto un poco más Hasta que mi conciencia la pueda tener en paz Enséñame el camino y solo dime dónde estás Recuerdas ese día en que tú me sonreíste Es muy importante que escuches esta canción Cargo de conciencia lo que llevo Yo en mi corazón La hice solo con la intención Para que sepas que estás en mis recuerdos Una canción para una estrella De toda la más bella De todas ellas La más hermosa Como una linda rosa Como una buena madre o como una buena esposa Esto no me lo esperaba Las jugadas del destino No las pude cambiar Y ahora ya te fuiste Y no te despediste Te fuiste en el momento que escribía tu canción ¿Por qué lo hiciste? Si no había ni motivo ni razón Ahora en esta rola yo describo lo que siento Los bellos momentos que pasamos Pero ahora ya no están Nos equivocamos Despierto por las noches Y veo que ya no estás Y ahogado en lágrimas Ya no puedo más Porque te fuiste Y no te despediste Espero que algún día nos podamos encontrar Y podamos hablar Pues no quiero decirte Que te sigo amando Aunque te fuiste Nunca me perdiste Yo sigo aquí Escribiendo tus canciones Con las dedicaciones especiales Para dos corazones Espero y me perdones En aquellas ocasiones De mis injustaciones Son mis rebeliones Escribiendo melodías De mis religiones Con las mismas intenciones Es muy importante que escuches esta canción Cargo de conciencia es lo que llevo Yo en mi corazón La hice solo con la intención Para que sepas Que estás en mis recuerdos Una canción para una estrella De toda la más bella De todas ellas La más hermosa Como una linda rosa Como una buena madre O como una buena esposa Espero de que puedas escuchar esta canción Y que no te olvides De los que ahora te lloramos Aunque resulte muy dolorosa Esta despedida Pero Dios así lo quiso Estallamos todos Y estamos bien agradecidos Por la vida que notiste Descansa en paz Gracias por ver el video